En primer lugar emocionante y un llamado al diálogo, un llamado a la negociación directa con Reino Unido muy importante. Y la verdad es que plantea un tema de fondo, el tema de que no puede ser que algunas naciones, por ser miembros permanentes del Comité de Seguridad de Naciones Unidas, no cumplan las resoluciones de las propias Naciones Unidas. Y lo planteó también en un término de problema global. Más allá del problema nacional, más allá de un tema regional, lo ha planteado como un tema global. Otra cuestión que me pareció muy importante es el recurso de la historia, concretamente. Los ingleses vienen acá y los propios gilenios que hablaron, negando la existencia de habitantes de nuestro país en las islas antes de ser desalojados en 1833. No sólo a través de San Martín, no sólo a través del planteo histórico concreto, sino que la Presidenta marcó argumentos geográficos, argumentos históricos y argumentos diplomáticos muy fuertes. Imposibles de rebatir a tal punto que nuevamente por unanimidad es votada la declaración que proponen nuestros hermanos chilenos. Un discurso muy profundo, muy emotivo y además lleno de contenido. Creo que con una firmeza, con una claridad sobre la historia de las Malvinas, en la historia de usurpación del Reino Unido sobre Malvinas, contundente, no deja ninguna duda sobre la justeza del reclamo de los argentinos y argentinas. Así que creo que hemos dado un paso más en el reclamo por la soberanía. Y la verdad, un hecho histórico, un día histórico, trascendental, que seguramente todos los que lo estamos viviendo estamos sumamente emocionados, como la contundalidad del pueblo argentino que ha visto a su Presidenta defender con tanto fuerza y con tanto compromiso toda esta historia. Me parece que fue muy claro y descriptivo del pensamiento de los argentinos. En realidad, la causa Malvinas no es una cuestión de un gobierno, es una cuestión que sale de lo más profundo de los corazones de todos los argentinos, es una causa nacional, es una política de Estado y creo que ha sido muy clara la descripción. Y creo que el final de la reunión del Comité de Descolonización ha sido altamente positivo para Argentina porque se ha logrado la aprobación del proyecto que presentaron Chile y Bolivia y otros países, mediante el cual se insta a hacer nada más y nada menos que sentarse alrededor de una mesa a dialogar y a poder resolver la cuestión de la mejor manera.